Ay, si nos hubieran visto, estábamos allí sentados, frente a frente. No podía faltarnos la luna, y hablábamos de todo un poco, y todo nos causaba risa como dos tontos. Y yo que no veía la hora, de tenerte en mis brazos y poderte decir, te amo, desde el primer momento en que te vi. Y hace tiempo te buscaba, y ya te imaginaba, sí. Te amo, aunque no es tan fácil de decir, y defino lo que siento con estas palabras. Te amo. Y de pronto nos odio el silencio, y nos miramos fijamente, uno al otro. Te amo, tus manos entre las mías, tal vez nos volveremos a ver, mañana no sé si podré, que estás jugando. Me muero si no te vuelvo a ver, y tenerte en mis brazos y poderte decir, te amo, desde el primer momento en que te vi. Te amo, aunque no es tan fácil de decir, y defino lo que siento con estas palabras. Te amo, desde el primer momento en que te vi. Te amo, desde el primer momento en que te vi. Te amo, desde el primer momento en que te vi. Te amo, desde el primer momento en que te vi. Te amo, desde el primer momento en que te vi. Te amo, desde el primer momento en que te vi. Te amo, desde el primer momento en que te vi. Te amo, desde el primer momento en que te vi. Te amo, desde el primer momento en que te vi. Te amo, desde el primer momento en que te vi. Te amo, desde el primer momento en que te vi. Te amo, desde el primer momento en que te vi. Te amo, desde el primer momento en que te vi. Te amo, desde el primer momento en que te vi. Te amo, desde el primer momento en que te vi. Te amo, desde el primer momento en que te vi. Gracias.